La palabra hebrea, sadek, para justos, es la palabra clave en nuestros textos. Sadek, también traducido como justicia, de la cual se deriva, aparece en la introducción de todo el libro los proverbios de Salomón para entender sabiduría y doctrina. Lo que el libro de proverbios nos está diciendo es que la sabiduría es justicia y justicia significa caminar según los mandatos de Dios, caminar en fe y obediencia a lo que Dios nos ha llamado para hacer y hacer. La justicia es un don que proviene de Dios. Lo opuesto es insensatez e infidelidad. La sabiduría es justicia, la insensatez es pecado y maldad. Y en los versículos que estudiaremos el contraste entre ellos es clarísimo. Bienvenidos a su programa Lecciones de la Biblia. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Gracias por estar con nosotros en este nuevo programa de Lecciones de la Biblia. En esta oportunidad vamos a continuar viendo los proverbios de Salomón, pero le daremos una miradita a los capítulos 10 al 13. Y tenemos cosas muy interesantes allí en estos capítulos. Y bueno, nuevamente tenemos el gusto, el agrado de contar con la presencia de nuestro colega, el Pastor Joel, quien ha tenido la buena voluntad de acompañarnos. Se lo agradecemos. Al contrario, Pastor. Un gusto compartir con usted y también con cada uno de nuestros amigos que nos sintonizan y esperando que sea más que un programa más que pueda transmitirse, ya que es el deseo de la temática que estamos estudiando, y que pueda transmitirse en bendición, en felicidad, en esperanza para nuestro diario de vivir. ¿Qué te parece si comenzamos inmediatamente orando y pidiéndole a Dios la dirección de este programa? Muy bien. Por favor. Muchas gracias, querido Dios, te damos por el privilegio de estar junto a nuestros amigos, por los cuales pedimos que tú les bendigas y puedas derramar, Señor, aquellas bendiciones que pueden suplir nuestras necesidades. Que hoy, en este momento, tú seas el centro de nuestra vida para poder comprender aquel mensaje que tienes preparado para nosotros. Quédate en nuestra conversación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, vamos entonces a... Estábamos hablando de los justos. Bueno, justos... Hay un concepto que aparece en la Biblia, y un concepto que hay de quienes no... Están habituados al lenguaje. No están habituados al lenguaje de la Biblia. Son dos lenguajes totalmente diferentes. Podríamos decir del mundo, del mundo en el que nos rodea. Correcto. Es totalmente diferente. Pero, ¿qué podemos decir de la justicia que habla la Sagrada Escritura? Del justo. Bueno, la palabra justo está catalogando, está agrupando a aquellas personas que, aún siendo pecadores, reciben este regalo de Dios que es la salvación. La reciben, la aceptan. Y la justicia, en otras palabras, es a que Dios nos toma de lo que éramos y nos pone en otra situación distinta. Dejamos de ser lo que éramos antes, incluso Pablo dice, estábamos en las tinieblas, ahora estamos en la luz admirable. Nos transformamos en justos, pero seguimos siendo justos pecadores, pero revestidos de la gracia de Cristo. Y el contraste son los impíos, ¿no? Son lenguajes bíblicos, los justos, los impíos. O los santos, también se les llama en otra parte de la Biblia. Pero ni santo ni justo está hablando de personas que no cometen pecado, personas que en su conducta son ausentes de esta tendencia pecaminosa. Debemos recordar que todos somos pecadores, todos tenemos la tendencia pecaminosa, todos tenemos esta tremenda lucha y desafío en nuestra vida cotidiana, pero el justo es aquel que acepta sus limitaciones y se refugia a las grandezas del Dios en su justicia. Exactamente, la justicia no nos pertenece, esa justicia no nos pertenece. Es algo que nosotros recibimos como un regalo de nuestro Dios, no porque lo merezcamos. Digo, es un regalo inmerecido y tenemos que agradecerle a Dios por ello. Por lo tanto, ser justo, tal vez nos debiéramos identificar más con ser justo que con ser impíos. ¿Por qué? Porque si no proviene de mí, muchas veces ocurre que nosotros como individuos nos sentimos un poco indignos de Dios. Pensamos en que nos parecemos más a alguien que no es un hijo de Dios que un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra cultura se nos ha implantado que para ser un cristiano tenemos que hacer muchas cosas en desmetro de lo principal que tenemos que hacer, que es aceptar este regalo que Dios nos da. Usted y yo podemos ser justos aceptando a Cristo, y el resto viene por añadidura, como hemos estudiado todos estos capítulos. Existen justamente, el problema está con la justicia y con la santidad. También ocurre lo mismo con la santidad. ¿Usted es santo? No, yo no soy santo, me falta mucho para eso. No, no podría pensar ni siquiera cuando el Señor escribe a sus santos. La Biblia está hecha para los santos. Bueno, viene de una palabra hebrea. Apartados, apartados para un uso sagrado. Entonces tenemos que considerar esto. La justicia también, la justicia le pertenece a Dios, así como la santidad le pertenece a Dios. Pero nosotros hemos sido apartados para un uso sagrado. Y desde el momento que hemos sido apartados también recibimos la justicia que viene de lo alto, la justicia que viene de nuestro Señor. Pero si uno es apartado, nuestras prácticas también tienen que ser distintas. Exactamente. Bueno, en el capítulo 10 del cual vamos a, con el que vamos a comenzar, dice, los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Bueno, comienza, fíjate, comienza por algo que hemos estado diciendo y repitiendo. Comienza por el hogar. Sí. Entonces, bueno, este hijo necio, este hijo sabio, son producto de un hogar. Entonces tenemos que considerar esto. Los padres y nosotros tenemos que tomar en cuenta la labor tremendamente importante que hay en el hogar, que se debe hacer en el hogar y que, como lo hemos dicho en otras oportunidades, no podemos entregarlo a otras personas. El Señor nos dio esta responsabilidad. Y cuando lleguemos ante el Señor, no vamos a poder decirle sí, pero es que la persona que le encargué no hizo la labor como correspondía. Me dijeron que era buen colegio y yo era así. Me dijeron, claro, justamente. Interesante que aquí nosotros estamos viendo algo, un contraste, esta responsabilidad. Creo, Pastor, que ahora se nos viene un arduo trabajo, porque del capítulo 1 al capítulo 9 está más sistematizado, más ordenado lo que es el temor a Jehová. Sí. Del capítulo 10 podemos decir fehacientemente que comienzan ahora los consejos de Salomón y comienzan con muchas, con muchas situaciones de la vida práctica. Y curioso, como usted señala, que comienza este desafío con el hogar, el fundamento de la sociedad. Estaba recordando, mientras usted comentaba, nosotros hemos hecho trabajo junto a los hermanos de la iglesia, hacia la comunidad, en colegios y en sedes vecinales, en estos centros de reunión comunitarios. Un programa que le llamamos Escuela para Padres. Y una de las tónicas que uno puede ver es el desinterés que los padres tienen en las temáticas o en los asuntos propios de sus hijos. Recuerdo que nos atrevimos a tomar clases de orientación, que es una malla curricular que el gobierno tiene para todos los cursos, a una edad muy compleja. Y cuando citábamos a reunión de apoderados en un colegio no cristiano, nos dábamos cuenta que los problemas de los jóvenes eran consecuencias del desinterés de los padres. Estábamos hablando de problemas de niños de entre 12 y 13 años. Hablamos séptimo grado, séptimo básico, octavo básico. Problemas tales como drogadicción, bullying, agresiones a profesores, niñas de 12 a 13 años embarazadas de sus propios compañeros. Entonces, es alarmante. Nosotros quedamos muy alarmados. Comenzamos obviamente a hacer un trabajo con los jóvenes, con los niños, pero quisimos también saber el parecer de los padres. Y cuando hicimos la reunión de un curso de 45 alumnos, llegaron seis apoderados, seis padres. De los seis, tres eran abuelitos o tíos o familia indirecta. Pero padres llegaron, un sí matrimonio, debo reconocer, llegaron juntos el padre y la madre. Se nota una diferencia ahí. Pero era proporcionalmente mucho más que la minoría. Era algo ínfimo comparado a 45 personas que deberían estar preocupados de, en primer lugar, recibir herramientas, porque ya los hijos estaban en conflicto. Recibir herramientas, ponerlas en práctica para un bienestar. Había un desinterés enorme por el hogar, por el bienestar de los hijos. Incluso las responsabilidades se le atribuían al colegio. No, es que este colegio a nosotros nos confidenciaban, como éramos externos al cuerpo educativo. Nos decían, este colegio es aquí, allá, no cumple nuestras expectativas, derivando toda la responsabilidad en la institución educativa y desvinculándose de la responsabilidad que el hogar ejerce en la sociedad. Bueno, ahí nosotros podemos ver claramente, si miramos hacia afuera, vemos cómo está la sociedad, podemos ver la causa del problema. Generalmente estamos atacando siempre los síntomas. Y los síntomas, podemos, vamos a trabajar mucho y no vamos a conseguir nada porque los síntomas, no lograremos nada atacando los síntomas. Correcto. Por ejemplo, tenemos el problema de la delincuencia. Dice, el problema de la delincuencia es que faltan policías. Si seguimos así, yo creo que cada ciudadano va a tener un policía al lado. Claro. Porque se aumentan y se aumentan y se aumentan. No es la solución eso. Por otro lado, dice, es que las cárceles son universidades del delito. Es verdad, en cierto modo sí. Porque creo que una persona que delinque no solamente se le debe privar de libertad. Esa persona debería tener la responsabilidad de hacer un aporte a aquellos a quienes perjudicó. Entonces, para eso debería trabajar y reponer aquello que... Porque, dime tú, te compras un vehículo, un auto nuevo, dice, lo voy a pagar en 48 cuotas. Lo tomas, lo llevas a tu casa, se lo entras, vas a buscar a tu esposa, vuelves para mostrárselo y el auto ya no está. No está el auto, se lo llevaron, lo usan para un asalto, corriendo, arrancando de la policía, lo chocan, lo hacen pedazos y te quedan 48 cuotas por pagar. Porque no han pesado. Exacto. Ahora, ¿qué pasa con eso? ¿A quién reclamas? No tienes a nadie a quien reclamarle. Porque aquella persona que tomaron, la llevan, la privan de libertad, a lo mejor sale mucho antes a la calle y sigue haciendo lo mismo. Correcto. Pero... Parte del principio bíblico, parte de este proceso de asumir las consecuencias de nuestros actos es la restitución del daño causado. Claro, claro, corresponde. En la Biblia se menciona eso también. Entonces, todo eso y tenemos que subrayar la responsabilidad del hogar. Ahora, ¿qué hogar va a ser un hogar responsable cuando los jovencitos ahora se casan, sencillamente como tú mencionabas? Dejó esperando familia a una compañera, dejó esperando un bebé a una compañera y la familia dice, mira, ¿por qué no te casas? Para que la niña no quede sola, se casa. Ellos no tienen la madurez, no fue por amor, ninguna cosa de eso. Es una situación, una circunstancia impuesta... Exactamente, van al fracaso, van al fracaso directamente. Esa chica queda con un bebé, toma el bebé, se lo pasa a la mamá o a la abuelita y se va a proseguir con su vida, entre comillas. Entonces, eso está ocurriendo, eso sucede en los hogares. Tenemos que dar ahí donde debemos cuidar, ahí es donde faltan principios y valores. Perdóname que te interrumpa. Vamos a ir a una breve pausa, ya volvemos. Muy bien, ya estamos nuevamente con usted y como usted ya sabe, siempre detenemos a alguien en la calle para hacerle una pregunta. Y en esta oportunidad le hicimos una pregunta bien personal. ¿Usted se considera una persona íntegra? Vamos a ver qué nos respondieron. ¿Se considera una persona íntegra? No, sinceramente no. Creo que para poder ser una persona íntegra hay muchos factores de los cuales yo aún no logro en este caso superar y poder llegar a lo que realmente deseo. Bueno, yo creo que todos los días nos vamos perfeccionando y siendo íntegros en la medida que nos acercamos a Dios. Bueno, yo creo que el principio de la sabiduría y de la integralidad también está en el temor de Jehová. Por lo tanto, cada día uno tiene que entregar su vida al Señor para ser más íntegro y demostrar ese amor de Dios hacia los demás. Íntegra no. Creo que aún faltan muchas cosas para aprender. Creo que faltan hartas cosas para poder ser una persona de verdad íntegra que quiere la sociedad. Obviamente que uno no puede hacer una evaluación cabal porque quienes tienen que evaluarla son las personas que me conocen. Pero yo creo que dentro de los parámetros estoy dentro de los que creo de estar íntegro. Sí, todavía. Bueno, porque pienso que desde que me casé he cumplido con mi familia. He tratado de tener esta casa que costó trabajo construirla, pero la construí para el bienestar de todos. Es decir, el bienestar de los que llegaron, que son dos hijos. Sí. Porque me encuentro que soy una persona buena y entrego a los demás. Y mi corazón siempre está a Dios y mis hijos, la familia. Soy más humana. Sí, sí. Yo creo que sí. Porque trato de hacer bien las cosas en la vida. Bueno, joven. Hay distintas opiniones. Es interesante, Pastor, que hoy en día encontramos escasez de integridad. Porque la misma palabra lo dice, algo integral es algo que involucra el todo. Y quisiera referirme, por ejemplo, a nuestra vida. La Biblia la presenta como un baúl. En un baúl yo pongo objetos y están todos involucrados entre sí. Pero hoy en día la sociedad moderna o postmoderna nos presenta un cajón o un mueble con distintos cajones o gavetas. ¿Qué significa esto? Una de las particularidades o características de la sociedad en la cual los hijos de Dios se desenvuelven es la fragmentación de la realidad y el pragmatismo. Suena raro. Pero esto significa lo siguiente, que yo fragmento y divido los aspectos de mi vida, lo espiritual, lo económico, lo afectivo, lo emotivo, lo físico, en distintas gavetas. Por lo tanto, cuando yo quiero tener un encuentro con Dios o una experiencia religiosa con Dios, solamente introduzco en el aspecto espiritual dejando ausente la influencia de Dios en el área física, mental, familiar, espiritual, emotiva, psicológica, etc. Cuando la Biblia, esta integralidad la presenta como un baúl. Porque cuando yo pongo a Dios en mi vida, en un concepto como baúl, va a influir, va a permear todos los aspectos de la vida. Y en eso la filosofía ha tenido mucho que ver. Porque cuando está esta separación, fíjate, lo encontramos cuando... La Biblia habla de cuerpo, mente, cuerpo y alma. Pero lo habla para precisamente enfatizar eso integral, eso íntegro. Una persona no es divisible. Dios no hizo a una persona divisible. Y ahí, fíjate, entramos a algo que se habla mucho de la inmortalidad del alma, porque el alma es algo separado del cuerpo, el cuerpo podría ser la cárcel de esta alma. Correcto. Y cuando el alma se libera, entonces... Pero nosotros en las Sagradas Escrituras no encontramos eso. Nosotros encontramos que es una unidad indivisible. Correcto. Dice que en el capítulo 2, verso 7, donde dice que el Señor aliento de vida en el cuerpo que había creado y fue el hombre un ser viviente, ese ser pasó a ser una persona cuando tuvo vida. Sin vida, cuando esa persona muere tenemos un cuerpo de alguien que fue, pero que no es. Y precisamente esta fragmentación nos habilita o nos permite, lamentablemente, en que también fragmentemos o dividamos lo que es la vida espiritual, este concepto que ya hemos hablado, junto con el estilo de vida. Justamente. Donde está la ética, lo que yo debiera hacer y lo que realmente estoy haciendo. Increíble que hoy en día esto es lo que está ocurriendo. Ponemos el caso, por ejemplo, es muy fácil separar lo laboral de lo familiar. Una persona llega y no habla, no se comenta cómo me fue, etc. O sea, tenemos todo clasificado y separado entre sí los aspectos de nuestra vida, tanto externos como internos. Y eso indudablemente va a afectar en mi relación con Dios, porque me es mucho más fácil relacionarme con Dios solamente en un área de la vida, que puede ser mi asistencia a algún templo o en algún momento cuando estoy pasando necesidad. Pero no en todos los aspectos de la vida, en el emotivo, en el afectivo. No busco a Dios cuando en 24 horas, 7 de la semana, sino en algunos aspectos solamente. Además, fíjate, con esto del Facebook, que la vida pasa a ser algo público, con mayor razón se hacen esas separaciones. Entonces, desgraciadamente encontramos en que el ser ahora es divisible. Correcto. No, el ser no es divisible. Nosotros no somos divisibles. Y la pregunta es, ¿puede un ser divisible o alguien que está separando los aspectos de su vida ser íntegro? Aunque digamos que sí, la verdad que es una dura tarea, porque esta integridad significa que yo voy a actuar permitiéndole a Dios influenciar y permear todos los aspectos de mi vida. Por lo tanto, si yo estoy separando y limitando el actuar de Dios a solamente el aspecto espiritual, no está pasando, no está trascendiendo hasta el estilo de vida. Y cuando hablamos de, no, esa persona es una persona íntegra, estamos hablando de su conducta, que refleja lo que realmente es, o lo que espiritualmente esa persona es, está fundamentada. Y qué importante es que una persona, precisamente cuando dice algo, cuando hace una promesa, eso se cumpla. Porque hoy día cuesta mucho encontrar personas que sean, precisamente, que tengan esa integridad, que tengan palabra, que cuando ellos dicen algo, suceda lo que suceda, siempre lo van a cumplir. Cumplan sus compromisos, cumplan sus promesas. Entonces, sea una persona confiable. Entonces, ahí creo que está el mayor problema. Fíjate lo que dice el capítulo 10 de Proverbios, versos 11 en adelante. Aquí se presentan los dos, las dos caras de la moneda, podríamos decir, dos. Dice, manantial de vida en la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, más la vara es para la espalda del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, más la boca del necio es calamidad cercana. Bueno, aquí presenta los dos aspectos. Nosotros encontramos un tremendo contraste entre los dos. Entre aquel que es sabio, aquel que tiene cordura, aquel que es íntegro, de aquel que no lo es. Nos presenta los dos, los dos aspectos de la vida. Y como comentábamos en una conversación pasada, es mucho más fácil dejarse llevar. Y como ahora realmente nos hemos dejado llevar por lo que es más fácil, por la comodidad, entonces no hay mayor esfuerzo. Desgraciadamente es así. Todo ahora, todo es fácil, todo es instantáneo. Y yo me he acostumbrado a eso, a eso fácil, a eso instantáneo. Entonces tengo que considerar que en la vida el Señor no hizo las cosas así. Recordemos cuando le dijo a Adán, con el sudor de tu frente comerás el pan. Él iba a tener que trabajar y el trabajo iba a ser arduo. Y quien trabaja arduamente, tú mencionabas algo también en una conversación cuando hablábamos de que la mente ociosa está ayer del diablo. Cuando nosotros tenemos las manos ocupadas, generalmente nuestra mente también está ocupada. Cuando estamos trabajando, tenemos menos opción de pensar aquellas cosas que no corresponden. Y una de las cosas que se evidencia en el libro de Proverbios, en el verso que usted acaba de mencionar, y se destaca el hablar. Hoy en día es muy fácil para salir del paso, prometer o decir que voy a hacer algo y después no lo hago. Sin medir las consecuencias. La Biblia menciona allí y lo compara a un manantial de vida. Ahora, cuando yo leo este texto en un contexto cultural o geográfico en donde el agua era muy importante, tal vez a nosotros nos pasa en nuestro país, sur de Chile hay abundancia de agua, no así en el norte, sufre la agricultura, la gente que vive de eso, también la ganadería. Y cuando escasea el agua se valora más. Entonces acá nosotros vemos que las palabras del justo son un manantial de vida. El manantial puede saciar la sed, puede suplir necesidades. Las palabras del justo incluso pueden refrescar, traer un alivio. Es interesante como aquí se plantea este manantial que vivifica. Pero ojo, que un manantial también se puede contaminar. Y un agua contaminada va carriando y barriendo con enfermedades que cada persona está en contacto con ese manantial, se enferma. Ahora, si bien es cierto, el agua limpia, el agua es vida, es vida en sí, porque trae vida. O sea, no tendríamos agricultura si no es por el riego, en fin. Pero como tú dices... Tengo entendido que uno puede pasar más tiempo sin comer, pero no así de beber. Exactamente. La importancia del agua. Nuestro cuerpo es agua también. Justamente. Ahora, fíjate, el problema de hoy, el problema con el habla, el Señor hasta en eso refrena nuestro habla. Porque se me vienen a la mente inmediatamente las palabras de Pedro. Pedro, cuando negó al Señor, una de las cosas que le dijeron, tú estuviste con ellos porque tu hablar lo denota. Él había cambiado sus formas. Y para poder convencer, él tiene que acordarse de lo que era antes y traer esas palabras para tratar de convencer de que él no había estado. Y hoy día, cuánta gente, cuánta gente ha contaminado sus palabras. Y realmente, cuando uno les escucha hablar, no son palabras muy edificantes las que salen de sus labios. Correcto. Hoy día, hoy día es algo generalizado. Por eso que el cristiano tiene que hacer una diferencia en ese mundo, donde las palabras, las palabras son palabras que no edifican. El cristiano debe tener palabras que edifiquen. El cristiano debe ser manantial de agua. Tienes que estar conectado, ¿no? Debe estar, justamente. Porque si no estamos conectados con Dios. El cristiano debe comunicar aquello que tiene en su corazón. Exacto. Y deben ser palabras de vida. Me llamó la atención, ¿no? Que hoy en día nosotros vivimos en un mundo muy negativista. Creo que nunca antes se habían visto índices tan elevados de depresión. El lenguaje hoy en día es muy negativo. Y parte de esta culturización que puede vivir el cristiano, o sea que lo externo que estamos absorbiendo sea parte de nuestro estilo de vida y afecte mi vida espiritual, puede ser precisamente esto que puede ser muy cotidiano, que es hablar como habla la sociedad, que vivimos en una sociedad negativa. Por lo tanto, en la Biblia nosotros la pregunta sería, ¿encontramos argumentos, evidencias para ser optimistas? ¿Tenemos argumentos o tal vez experiencias personales para siempre ir con una palabra de aliento? Yo quiero dar un ejemplo bien interesante. Yo tuve el caso de que mi madre tuvo cáncer. Ella, gracias a Dios, está viva, sana, curada. Pero yo no podía entender por qué ella padeció esta enfermedad hasta que la veía, porque me tocaba muchas veces acompañarla, hasta que la veía en la sala de espera con otras señoras, otras damas, todas con su pañuelo cubriendo su cabeza sin cabello, producto del tratamiento. Pero yo la veía feliz, porque era feliz al dar palabras de aliento a personas que veían su situación como lo peor y lo negativo que estaba ocurriendo en sus vidas. Sí, porque eso significa fin, fin de la vida. Exacto, y ocurría una interrogante en mi corazón, porque mi madre nunca ha fumado su estilo de vida saludable, y uno se pregunta por qué tiene y padece esta enfermedad, dentro de la ignorancia que uno tiene de los términos médicos y el área médica. Pero ahí había un propósito, y ella sentía gozo, felicidad, e irradiaba un optimismo que no estaba basado ni en la psicología, ni estaba basado tal vez en algún producto natural que le estaba sanando, sino que estaba basado en una experiencia real con Dios, en el corazón. Cuando está lleno de Dios, de una experiencia real, de una vida espiritual, entonces mis palabras van a reflejar, a pesar del problema que pueda estar padeciendo, va a ser manantial de vida para otras personas. Optimismo, ¿tenemos argumentos? ¿tenemos, vivimos esa esperanza? Yo creo que sí. Hay algo interesante que es la segunda venida de Cristo. En algún otro momento nosotros mencionamos que si nuestros ojos están en este mundo, en la realidad, en lo material, sin la perspectiva de un futuro mejor, de que somos solo pasajeros aquí, que nuestra ciudadanía está en los cielos, entonces obviamente al mirar este mundo nos vamos a llenar de tinieblas, de depresión, pero tenemos que ver mucho más allá de un futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora, viendo lo que sucede con los íntegros y con los que no lo son, el capítulo 11 y el verso 3 de Proverbio dice, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Nosotros tenemos que considerar, y creo que es bueno que pongamos en la balanza lo que Dios nos ofrece y lo que nos ofrece el mundo, lo que podemos alcanzar y a veces que no tanto esfuerzo, porque hay muchas cosas que el mundo nos ofrece que no necesitan tanto esfuerzo. Entonces tenemos que pesar las dos cosas. Dios nos ofrece vida, nos ofrece vida aquí. Hay quienes piensan que nosotros los cristianos solamente estamos basados en el cielo, viven pensando en el cielo y por eso son conformistas, suceda lo que suceda, ellos siempre están pensando en el cielo. No, no es así. El cielo sabemos que llegará el momento en que nos estamos preparando para ello, pero disfrutamos de la vida. Del presente. No tenemos por qué ser pesimistas, porque el Señor prometió estar con nosotros. Es verdad que el Señor nos dijo, nos dijo que en el mundo dijo, tendréis aflicción más confiado, yo he vencido al mundo. O sea, van a haber problemas, van a haber dificultades. Los cristianos se enferman, los cristianos tienen problemas, los cristianos sufren de injusticia, los cristianos, como todo el mundo. Pero, tenemos una diferencia tremenda con quienes no tienen esa esperanza. Nosotros sabemos que Dios está con nosotros y que Él nos está guiando. Y si hay algunas cosas que Él permite, muchas veces, esas cosas que Él permite, nos ayudan a crecer también, a desarrollarnos. Porque, ¿sabes? Generalmente, el desarrollo nuestro se produce mayormente en la adversidad, más que en la prosperidad. En la adversidad crecemos mucho más que en la prosperidad. Y tenemos que dar gracias a Dios, porque en la adversidad, nunca, nunca, el Señor nos deja solos. Hay un punto muy interesante que usted está mencionando, que es que mi fe o mi religión nunca va a alterar, o Dios lo puede hacer, pero mi religión, lo que yo hago, no va a alterar los hechos o los problemas, sino que es la forma de ver los problemas. Hay un ejemplo en Génesis 21 que es la situación de Agar. Agar es echada del campamento de Abraham y dice que ella deja a su hijo bajo la sombra, porque se le había acabado el agua al que comer. Entonces, ella se aparta para no ver que su hijo iba a morir. De pronto, el muchacho clama a Dios, Dios escucha y dice que Dios le abre los ojos a Agar para que vea que había agua en el lugar. Entonces, aquí hay algo bien interesante porque Dios opera en nuestra visión. El problema va a estar. Usted bien dice que el cristiano no va a estar exento de problemas. Vamos a tener problemas. La diferencia es que mi relación con Dios va a determinar cómo yo estoy viendo, percibiendo ese problema. Cómo enfrento el problema. Cómo enfrento el problema. Claro. En otras palabras, este efecto, es lo que hemos estado hablando todas estas lecciones, es cómo yo me voy a enfrentar a la sociedad o a la cultura que me está rodeando. En otras palabras, eso radica mucho en lo que está absorbiendo mi corazón. Más de Dios o más de lo que la tendencia de la sociedad o del mundo podríamos llamar. En este momento tengo que enfrentar un problema. El tiempo. Me están diciendo que tenemos que cortar para ir a una pausa. y espérenos. Ya volvemos. Muy bien. Ya estamos con usted nuevamente. Estaba ojeando esta revista Familia Feliz. Es una revista muy interesante. Tiene temas excelentes como por ejemplo hemos estado hablando acerca de que todos nuestros problemas prácticamente vienen del hogar. Y creo que es el momento en que podemos pensar en solucionar el problema en la raíz. En la educación de los hijos. Hay dos capítulos de esta revista que tienen relación con la educación de los hijos. y ¿sabe una cosa? Una buena noticia. Esta revista puede estar en sus manos con solo pedirla. En la pantalla está apareciendo la dirección a la cual usted debe escribir para solicitarla. Es totalmente gratuita. Se le enviamos como regalo de su programa Lecciones de la Biblia. Así que solicítela y la tendrá a vuelta de correo. No deje pasar esta oportunidad. Muy bien vamos a continuar entonces con lo que estábamos conversando seguimos con esta integridad las bendiciones que tiene el justo. Fíjate en el capítulo 12 encontramos nosotros que el que ama la instrucción dice ama la sabiduría más el que aborrece la instrucción es ignorante. Bueno ya lo habíamos comentado en otro momento lo habíamos comentado esto también que debemos considerar que creo que aunque no es agradable cuando nos llama la atención es algo que nos beneficia. Una de las ideas que se va repitiendo constantemente en cada capítulo es la necesidad de ser humildes para escuchar en algún otro capítulo de proverbio dice que es el sabio el que escucha consejo interesante porque hoy en día una persona sabia de acuerdo al parámetro secular una persona sabia no necesita que lo aconsejen ¿no? y curioso quien está diciendo esto era el rey del pueblo de Israel a quien todo el mundo acudía para pedir consejo o sea si alguien en esta etapa de su vida tal vez podría haberse jactado y haber sido autosuficiente de su sabiduría era Salomón pero él aconseja y vuelvo a insistir en esta etapa de su vida él aconseja ¿no es cierto? que para obtener ese grado de sabiduría se requiere la humildad interesante porque él tenía todos los argumentos para haber sido soberbio bueno y ahí tenemos un argumento que tenemos que presentar el problema el problema de las muchas riquezas las muchas riquezas traen consecuencias también y le las trajo a Salomón en la primera etapa de su vida Salomón y nosotros encontramos que esto es producto de la primera etapa de su vida cuando él confiaba en Dios cuando él era obediente a Dios pero desgraciadamente después se empezó a desviar empezó a tener muchas mujeres llegó a tener tener mil mujeres mil esposas y fuera de eso después se preocupó de las cosas materiales y esto trajo una consecuencia tremenda finalmente él tiene que reconocer ahí en el libro de Eclesiastes habla de esa etapa por la que pasó pero nosotros tenemos que tener cuidado no estamos diciendo eso sí no estamos diciendo que las riquezas son malas no las riquezas no son malas porque nos pueden proveer de muchas cosas buenas y una persona una persona con el corazón en Dios o con Dios en el corazón puede hacer mucho bien a la humanidad correcto entonces la Biblia menciona que el amor al dinero es la raíz de los males no es el dinero en sí bueno y viendo esto aquí nos habla nos habla de una cantidad de cosas que nosotros tenemos que tener cuidado de ellas y otras que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a adquirir podemos tener presente aquello al ver esta lista que encontramos aquí en el capítulo 12 de Proverbios podemos ver que hay muchas de ellas que son buenas y tenemos que introducir en nuestra vida interesante como Salomón ve todos los aspectos de la vida va matizando aspectos de la vida cotidiana el trabajo relaciones familiares hasta la propia vida espiritual en otras palabras aquí se resume la consecuencia final de nuestros actos y yo por supuesto hemos estado hablando que los actos nacen de lo que yo absorbe de lo que absorbe mi corazón de aquello que está ocupando un lugar en el corazón porque ojo los actos no me salvan sino es mi aceptación a Jesús a Dios por lo tanto aquí nosotros estamos viendo así como en capítulos anteriores vimos que el tema es acerca de la vida y la muerte ahora vemos que la recompensa de los justos es la salvación y por ende la recompensa o la retribución de los impíos de los necios los que no buscan sabiduría es la condenación ahora creo que debemos enfatizar también hay quienes piensan que los cristianos hablamos de una vida futura como recompensa solamente en la vida futura no lo hemos dicho y lo hemos repetido no nosotros tenemos recompensa aquí ahora tenemos muchas cosas de las que tenemos que agradecer a Dios mucho de lo que tenemos que gozar aquí en la vida entonces no es solamente una vida futura no no somos no es una quimera no somos plañideras las plañideras eran las que lloraban en los en los funerales en la antigüedad no somos personas que vamos llorando por el camino viendo que bueno somos cristianos y tenemos que tenemos que vivir una vida así una vida una vida color gris no el Señor pinta de color en nuestra vida nosotros vamos por la vida con alegría porque disfrutamos de aquellas cosas que de aquello que otras personas no disfrutan disfrutamos de la naturaleza disfrutamos de todo lo que el Señor ha creado y lo disfrutamos plenamente pero además de eso reconocemos que hay cosas que nos faltan y aquí nosotros podemos ver que hay cosas por ejemplo algo tan tan sencillo como lo que dice en el verso 22 del capítulo 12 los labios mentirosos son abominación a Jehová bueno digo siempre la verdad no todavía no me puedo librar de la mentira por ahí de vez en cuando se me sale alguna mentira bueno eso es lo que yo tengo que hacer ahora le tengo que pedir al Señor va a ser una de las mis prioridades voy a empezar a orar al Señor y decir Señor que de mis labios no salgan mentiras ayúdame a ser veraz hay un tema de contemplación porque cada vez que estamos más cerca de Cristo de Dios voy reflejando vemos más claramente también nuestras deficiencias exacto ahora hay un punto muy importante que es un equilibrio ustedes mencionaban no es cierto que la vida del cristiano no es solamente basarse en un futuro sino también una experiencia real en el presente bueno ocurre algo muy similar también con sociedad y cultura que estamos viviendo ¿por qué razón? porque hace muy poco o la verdad que todos los años se celebra un día en el cual los cementerios se llenan interesante que tuvo que ser necesario la vida social y religiosa de los cristianos para recordarse de las personas que ya no están o sea los muertos y que interesante porque nosotros dependemos del pasado para supuestamente seguir entablando un relacionamiento con alguien que ya no está o sea nos cuesta separarnos del pasado o soltar el pasado y creemos o sentimos que sentirnos mejor que sonreír es olvidar el pasado nos sentimos como que si estuviésemos traicionando la memoria de aquel ser querido que no está estoy tomando el ejemplo solamente de la muerte entonces nos cargamos hacia el pasado para actuar en el presente y en el presente esta sociedad quiere todo rápido todo inmediato y desconoce un futuro ok el otro día me tocó estar oficiando en un cementerio un servicio cristiano en donde hablábamos de los que estamos en el presente los vivos pero del futuro glorioso que hay en cambio la sociedad hoy en día se queda pegada y conmemora cultos de recuerdo de aquellos que nos dejaron en el pasado o sea no es una proporción equilibrada entre el pasado presente y futuro la vida del cristiano tiene que ser un equilibrio el pasado lo que Cristo ha hecho la cruz de Cristo hay personas que solamente ven la cruz de Cristo incluso tienen como un amuleto en sus hogares o portándolas en algún en el cuello y todavía ven a Cristo crucificado y se quedan solamente en el pasado exactamente existe la sociedad secular que vive no del pasado ni el futuro sino del presente usted hacía mención tiempo atrás cuando uno compra un vehículo ¿no? uno yo me acuerdo pastor que antiguamente y siempre yo le comento a mis hermanos mi experiencia cuando se me rompían las zapatillas iban al zapatero a remendarla y yo siempre quería unas zapatillas de cierta marca porque el jugador de básquetbol Michael Jordan estaba de moda pero era la más cara y mis padres tuvieron que hacerme esperar yo considero que tal vez ellos tenían para pagar inmediatamente pero existía esa cultura ese pensamiento de esperar porque lo inmediato no era bueno y me hicieron esperar me hicieron trabajar el dinero que recibía lo guardaba lo que le correspondería a Dios el resto yo lo guardaba y tuve que poner una cantidad mínima del total pero ser parte también del proceso para adquirir un producto hoy en día si usted tiene la necesidad de tener un LED TV un televisor gigante usted lo puede adquirir de forma inmediata pero lo puede pagar o terminar de pagar en 1, 2, 3, 4 años lo mismo un vehículo y todo en general las cosas materiales antiguamente me acuerdo para hacer un puré de papas usted tenía que pelar picar coser moler después aderezar etc hoy en día es todo instantáneo uno echa en un líquido una caja agua una caja se revuelve y tiene todo listo y está todo listo entonces ¿cómo afecta esto en nuestra vida en nuestra experiencia personal con Dios? afecta mucho porque dependemos de cosas del pasado y nos desvinculamos del presente de mis elecciones en el presente en la Biblia el apóstol Pablo muchas veces le pidió a Dios que le ayudara con su problema que él llama el aguijón de la carne y Dios le dijo bástate de mi gracia muchas veces las oraciones en la Biblia tienen el factor de tiempo la paciencia que de hecho es un fruto del Espíritu Santo entonces la sociedad hoy en día no entrega un antivalor lo instantáneo queremos vivir de forma rápida instantánea cuando la fe involucra esperar en Jehová y confiar en Jehová y el futuro si bien es inmediato estamos muy próximos de que se cumplan todas las promesas futuras pero también al yo ser parte de esta cultura instantánea no me encaja el esperar un futuro mejor por lo tanto muchas veces nos dejamos influenciar decimos aguardar el advenimiento de Jesús decimos ser o esperar la segunda venida pero en el fondo nos incomoda esperar aguardar y actuamos rápidamente no bajo los principios bíblicos que proverbios abundan sino bajo esa conducta espontánea y que se basa en satisfacer una necesidad primaria como emociones sentimientos y gustos y no agradar a Dios sino agradarme a mí mismo bueno tenemos que considerar que Dios nos ofrece una recompensa ahora cuando hablamos de recompensa siempre pensamos en algo que yo me merezco yo hice y lo merezco bueno la recompensa la verdad es que tenemos que ser suficientemente honestos y humildes para reconocer que la recompensa que tenemos no la merecemos es algo que el Señor proveyó para nosotros es más o menos lo que sucede cuando uno está chico y le ofrecen algo le ofrecen algo quien puso todo quien hizo todo son los padres pero finalmente somos nosotros los que gozamos de aquello correcto los padres inventan cualquier cosa para darnos y a veces nos hacen trabajar pero dime tú cuando algo que tú dijiste cuando cuando quisiste comprar esas zapatillas dice que trabajaste y gastaste y reuniste una partecita una parte una parte solamente no porque a mis padres les faltaba sino porque me involucraron en un principio muy buena práctica que es el ahorro la paciencia y tener conciencia de que todo tiene su costo y hay que saber pagar el costo el asunto es esa pequeña parte te hizo merecedor de todas las zapatillas no no porque era una pequeña parte la verdad es que todo lo demás corrió por cuenta del Señor así sucede con nosotros nosotros hacemos una pequeña parte y cuál es esa pequeña parte el Señor me está enseñando me está guiando y me dice mira hay cosas que tú puedes hacer y tienes que hacerlas pero todo lo demás corresponde al Señor correcto así que cuando hablamos de esa recompensa que tenemos esa recompensa la verdad es que es un regalo de Dios y cuando encontramos aquí en el capítulo 13 que invitamos a nuestros amigos que lo lean completo lo analicen encontramos cierta recompensa pero también hay consejo que el Señor nos da a fin de que nosotros podamos disfrutar esa recompensa aquí ahora y esa recompensa va a ser el fruto de nuestro trabajo dime tú qué mayor recompensa que después de un día de ardua labor uno se vaya a la cama sabiendo que hizo las cosas como correspondía que se ganó se ganó el sustento honradamente no le hizo mal a nadie y ahora puede descansar puede descansar con la satisfacción a lo mejor también de haber servido a alguien una cosa distinta es a ver puede que el sabor sea el mismo yo puedo comprar una fruta en el mercado o puedo plantar el proceso es más largo es más sacrificado yo tengo el privilegio en la casa de mis padres de ver árboles frutales y comerlos con un gusto distinto al ver todo el sacrificio el trabajo invertido por mis padres por lo tanto tal vez puede que las frutas tengan el mismo sabor pero hay algo detrás por lo tanto cuando nosotros vemos estas recompensas de parte de Dios en donde Él nos invita a involucrarnos a ser parte no como merecedores como usted bien planteaba sino para que valoremos lo que el Señor nos está dando lamentablemente hoy en día todo lo que nos dan de forma gratuita es fácil derrocharlo y es fácil malgastarlo no se valora no se valora pero cuando adquirimos algo recuerdo que cuando recién estaban llegando estos televisores pantalla plana yo tengo un familiar que le da pánico nuestros amigos del extranjero deben saber que Chile es un país muy sísmico hemos pasado por muchos temblores y hay personas no es cierto que cuando tiembla era el caso de mi familiar corría pero cuando adquirió un televisor que le costó mucho comprarlo y cuando vino el terremoto o un temblor no salió corriendo y todo el mundo empezando a hablar y claro y todo el mundo y donde está esta persona y cuando fueron ya pasó todo estaba firmando el televisor bueno donde están tus tesoros ahí está tu corazón es un ejemplo para decir no es cierto que cuando nos cuesta algo algo material lo cuidamos más ocurre lo mismo en el tema espiritual lamentablemente digo ¿por qué? porque la Biblia dice incluso explícitamente dice el Señor el que quiera venir y beber venga y beba gratuitamente gratuitamente entonces esa palabra cuando algo gratis no lo valoramos lamentablemente así es pero el costo el costo entonces ¿cómo podemos valorar la salvación? porque efectivamente es gratis para nosotros pero tuvo un costo demasiado grande bueno Joel el tiempo nos nos alcanzó desgraciadamente entonces tenemos que despedirnos y quisiera pedirte que brevemente dijeras algo a nuestros amigos bueno agradecer nuevamente la compañía y hoy día vimos algo muy interesante como la palabra de Dios resalta principios y valores de vida y como los principios o los antivalores antiprincipios que nos rodean hoy en día ahí donde usted vive donde se desenvuelve pueden estar afectando no solamente mi estilo de vida sino lo más importante mi relación personal con Dios Dios tiene una recompensa es su salvación Dios quiere un bienestar para usted y por supuesto que cuando aceptamos esa salvación mi estilo de vida pueda ser íntegro podamos ser personas íntegras delante de los hombres para beneficio de la humanidad pero especialmente también que reflejemos a Cristo Jesús y seamos íntegros delante de Él muy bien bueno esa integridad es algo a lo que debemos aspirar así que si analizamos nuestra vida y hay cosas que nos faltan tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y aquí en el libro de Proverbios tenemos muchos consejos prácticos de los cuales si los ponemos en práctica valga la redundancia nuestra vida va a ser mejor y también las personas que nos rodean le pedimos que usted tome una decisión tome la decisión de acercarse más al Señor escuchar sus consejos llevarlos a la práctica su vida será mejor y beneficiará a muchos un cariñoso abrazo para usted nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados y será hasta una próxima oportunidad por ver